Hola, saludos alumnos. Solo para recordarles que revisen por favor los trabajos que ya han enviado para ver si les faltó uno o de repente no enviaron, porque ya los trabajos enviados los tengo que pasar al registro. Entonces esta semana, esta clase, este tiempo que tienen, por favor, revisen nada más. Ahora, si ustedes ya enviaron todo, bueno, entonces acabamos el curso porque no va a haber tarea para la próxima semana. Entonces eso sería todo. Y felicitarlos por unas merecidas vacaciones que se les viene. Un pequeño descanso. Bueno, y los profesores a llenar registros. Eso sería todo. ¿De acuerdo? No hay tarea para enviar. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, repito, revisen si es que les falta enviar alguna tarea o si ya la enviaron, eso sería todo. Espero que les vaya bien, que descansen y nos vemos con fuerza ya en el siguiente trimestre. Cuídense. Supone. No.